Estamos aquí, mira, el video, el niño, mira Hola, dile, cállate y dile, cállate y dile Toma foto ya Mira, mira, vamos a mirar allá ¿Dónde están las focas? ¿Dónde, mi amor? Agua 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 Agua, cállate y dile Sí Cállate y dile Sí Casi, casi Cómo es la foca, mi amor Cómo es la foca Cómo es la foca Cómo es la foca Voy a poner un barco que se llama Chichiculote 1 Charal Charal Ahí están tus hermanos, güey En el mercado negro había charales Cómo es la foca